Bueno, continuamos con los test estadísticos y ahora vamos a ver el test de la TED Student de datos apareados. El test de la TED Student de datos apareados sería la cuarta versión de test de la TED Student. Hemos visto, acordaos, el test de la TED Student de una media, o sea, para una única población, este de aquí. Hemos visto luego el test de la TED Student de muestras independientes para la comparación de dos medias, la versión con varianzas iguales y la versión con varianzas diferentes. Y ahora vamos a ver el conocido como test de la TED Student de datos apareados, o de muestras también, se le llama a veces desde la TED Student de muestras dependientes, no de muestras independientes. Muestras dependientes o muestras de datos apareados, es mucho más explícito seguramente el concepto de datos apareados, son muestras que se aplican dos medidas diferentes, que quieres comparar, a los mismos individuos. O sea, las dos muestras, por eso son dependientes, no son individuos diferentes, son los mismos individuos que se les somete a las dos condiciones a comparar. Las dos condiciones a comparar. Por ejemplo, imaginaos que a unos pacientes se les ponen dos prótesis de rodillas, a la izquierda, a la rodilla izquierda y a la derecha, y se después evalúa el grado de dolor que han tenido en el posoperatorio, por ejemplo, en las dos prótesis, o el grado de adaptabilidad que han tenido de estas prótesis a lo largo del tiempo. Digamos que es el mismo individuo que tiene las dos prótesis, a comparar la prótesis de tipo A y la prótesis de tipo B, uno en una rodilla y la otra prótesis en la otra rodilla. ¿De acuerdo? Bien, siempre que tenemos muestras de este tipo, y esto en muchas ciencias es especialmente importante poderlo hacer, no siempre es posible hacerlo, pero cuando se puede hacer es extraordinariamente potente hacer este tipo de estudios porque son muy comparativos. Estás comparando dos, digamos, dos poblaciones, en realidad, con los mismos individuos, haciendo rol diferente, los mismos individuos tratados de una manera o tratados de la otra manera que se quiere comparar. Por lo tanto, este test es un test que ya veréis que vamos a reconducir a un test de una población, en realidad. Si os fijáis, el estadístico de test es un estadístico que es exactamente igual que el test de la TED-STUDEN de una población, aunque el origen es un estudio, como ahora veréis en el ejemplo, muy diferente, pero se reconduce, por el hecho de ser muestras apareadas, a un test de una población. Por lo tanto, fijaos, lo que vamos a contrastar es la hipótesis de que la mu de la diferencia, la media de la diferencia es cero, quiere decir que son iguales las dos muestras, las dos poblaciones, porque estamos hablando de poblaciones, tendremos dos muestras, pero queremos hablar de las dos poblaciones, la diferencia es cero, versus la alternativa que es diferente de cero, de nuevo bilateral, pero podría ser unilateral derecha o unilateral izquierda. Incluso se podría plantear que la diferencia no fuera cero, sino que fuera uno o dos, o sea, contrastar una diferencia concreta que no sea cero, también se puede hacer, lo único que entonces en el estadístico de test, aquí aparecería menos el valor que estuviéramos estableciendo. Si esto fuera dos, por ejemplo, pues pondríamos menos dos, tendríamos que restar, aquí estamos restando cero, en realidad, que es este valor de aquí. Pero bueno, no es muy habitual, lo habitual es contrastar la igualdad, que es lo más habitual y lo que veremos aquí. Este es el estadístico de test y este es el intervalo de confianza, que es cierta bajo la hipótesis mía. Aquí, de nuevo, necesitamos normalidad, normalidad de la variable de diferencia. Fijaos que estamos haciendo una resta, estamos haciendo una transformación de estas dos variables aleatorias, que es la resta individuo a individuo de las dos medidas que tenemos en las dos muestras, porque están los... Y esto lo puedo hacer porque son los mismos individuos. Si yo tuviera muestras independientes, yo no puedo hacer esto, porque con qué orden resto los valores de dos muestras de individuos que no tienen nada que ver. Aquí sí, porque son los mismos individuos que los he sometido a las dos condiciones. Veamos el ejemplo. Seguramente se entenderán mejor con el ejemplo. Estoy contrastando la igualdad versus la diferencia. Fijaos, estoy haciendo un test... Imaginaos que tengo la presión arterial de personas con hipertensión y esta es la presión sistólica de estos pacientes. Se suele tomar tres medidas de presión. Entonces, el promedio de las tres es su presión en aquel momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos estos diez pacientes toman un antihipertensivo que se quiere ensayar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos presión antes. Estamos comparando dos poblaciones que son sin antihipertensivo con antihipertensivo. ¿De acuerdo? Y tenemos el mismo individuo, su presión antes del tratamiento y su presión, por ejemplo, a los 15 días o a las tres semanas o al mes de haber tomado regularmente aquel antihipertensivo. Ver ahora cuál es su presión sistólica. También con tres medidas, la media de tres medidas. ¿Vale? Por ejemplo. Bien. Como podéis ver, este paciente... Este es el mismo paciente. Antes y después. Ha bajado su presión. Este no. Incluso ha subido un poquito. Este ha bajado. Este ha bajado. Este ha bajado. Bien. Fijaos que en este caso, muy posiblemente, el test más adecuado... Bueno, no posiblemente. Seguro sería más adecuado el mayor que. Que quiere decir que realmente antes del tomar el antihipertensivo, la presión era superior a después. Por lo tanto, sería un ejemplo de unilateral derecha. En este caso, sería mayor que cero. ¿De acuerdo? Yo lo he planteado así. Y ahora, cuando veamos la solución, veremos qué pasaría en el caso de ser un unilateral derecho. Bien. Ahora, tenemos... Hemos de calcular la media de las diferencias. Yo he calculado las medias de las diferencias. Que es 9,4. Y la desviación estándar de estas diferencias, porque trabajamos con la diferencia, ¿eh? O sea, la variable que vamos a trabajar no es ni esta ni esta, sino la variable de diferencia. Imagínense que yo ahora hago la diferencia. Pues tendría 12, tendría menos 2, aquí tendría 10, aquí tendría 9, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues la media de estas diferencias es 9,4. La desviación estándar de estas diferencias es 5,56. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aplico el estadístico de test y tengo 5,34. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si ahora voy, como siempre, vamos a coger la tabla de la TED Student. ¿De acuerdo? Vamos a complementos. Tabla de la TED Student. Muy bien. Vale. Aquí la tenemos. Tenemos que buscar el valor que en una T9, porque es n-1, tengo, no sé si lo he comentado antes, pero es para que sea TED Student de forma exacta, sobre todo si los tamaños de muestra son pequeños, como siempre, es imprescindible que haya normalidad de la variable, de estas diferencias. Esta variable diferencia tiene que seguir, ajustarse bien a una campana de Gauss. Y esto lo tenemos que comprobar, que hay suficiente distribución normal. Y si no, también tenemos alternativas, como veremos en alguna técnica posterior, alternativas no paramétricas, que parten de suposiciones mucho más generales. Y entonces, bueno, esto lo veremos en su momento. Este es el caso de que haya normalidad. Por lo tanto, se tendría que comprobar la normalidad de estas diferencias, que se ajusta bien a una campana de Gauss. Y si no, como además el tamaño de muestra es muy pequeño en este caso, hay solamente 10 casos, tendríamos que ir a un test no paramétrico de los que veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bien, entonces, fijaos, la T9, si vengo a la 9, veis, aquí, tengo que buscar el 226, veis. El 226 es el área a la derecha, a la derecha, 226, veis, 226. 0.025, es el área a la derecha, para que, como es bilateral, en la otra cola simétrica tenga un área también de 0.025 y unidas las dos, un área de 0.05, que es el nivel de significación que estoy utilizando para este test. ¿De acuerdo? El valor es 5.34, me cae por aquí, veis. 5.34. Este 5.34, ¿qué valor tiene, eh? 5.34, si vengo por aquí, veis que estoy entre estos dos. 4.78, 6.01, a su derecha tengo un área entre 0.005 y 0.0001, ¿veis? ¿De acuerdo? He cogido, bueno, un valor intermedio, eh, que es 0.00025, ¿veis? He cogido, estoy aquí, pues he cogido un valor entre estos dos, eh. Repito que esto lo hacen los softwares estadísticos, pero nosotros tenemos que ver cómo funciona el motor de un contraste de hipótesis por dentro, eh, y es lo que estamos haciendo, eh, con una tabla más fina, con más, más columnas y más, eh, áreas a la derecha más, 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 más juntitas entre ellas, pues podríamos encontrar de forma más fina el p-valor, ¿de acuerdo? Pero, repito que lo importante es que se entienda, eh, de dónde sale el p-valor, eh. Claro, este es el área a la derecha de 5.34. 4, su simétrica, menos 5.34, también tendrá un área exactamente igual. El p-valor, como si fuera bilateral el test, sería 0.0005, ¿de acuerdo? Rechazaría la hipótesis, no la, por supuesto, y tendría que concluir que hay una diferencia entre la presión de antes y la presión de después significativa. No fruto del azar, eh, ha habido una bajada significativa. Estadísticamente significativa, o sea, que son diferentes el antes y el después. Otra cosa es si esto es significativo clínicamente, y esto ya no es una cuestión nuestra directa, eh. Nosotros estamos viendo si ha habido un cambio significativo, eh, ¿de acuerdo? Si fuera unilateral derecho, que sería lo lógico en este caso, porque claro, un antipertensivo no lo aplico para ver si hay diferencia de presiones. Si aumenta o sube la presión, mal antipertensivo sería si consiguiremos un aumento de presión. Como veis, este sería un caso característico de unilateral derecha, donde esta igualdad es igualdad o menor que, evidentemente. Si es menor que, quiere decir que sube la presión. Yo quiero rechazar la hipótesis nula, eh, para demostrar que el antipertensivo baja las presiones, baja las presiones. Y por lo tanto, esto es mayor que cero. Que la diferencia es mayor que cero, porque esto es restando antes menos después. Pues, si estuviera restando después menos antes, la unilateral sería izquierda, entonces, obviamente, eh. Yo os recomiendo que siempre trabajéis con, si estáis trabajando con variables de este tipo, donde hay una bajada, mejor no liarse con los negativos, mejor coger el valor grande a la izquierda y el valor más pequeño a la derecha, y así tendréis un unilateral derecho y no os haréis un lío con los valores negativos y positivos. Pero, bueno, en todo caso, es factible, eh. Pero, bueno, antes y después parece lógico poner el antes y el después. Pero me estoy refiriendo, por ejemplo, imaginaos una técnica que lo que hiciera es subir, yo que sé, subir los glóbulos rojos de personas anémicas. Entonces, lo que interesa es subir. Entonces, restar antes menos después, manejas unas medias de números negativos. Bueno, no pasa nada, obviamente, eh. Y entonces, obviamente, lo que tendríamos es una zona crítica en la izquierda, eh. Si esto fueran valores de hemoglobina, ¿no? Claro, esto sería el antes y esto sería el después, lo esperable, ¿no? Lo que esperas es que suba la hemoglobina. Por lo tanto, no que cambie la hemoglobina. Mal tratamiento sería a una persona con anemia que el tratamiento le bajara más la hemoglobina. Por lo tanto, es un caso clarísimo de test unilateral, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, repito, el p-valor, si fuera unilateral derecho, como sería razonable en este caso, sería este valor, 0.00025, ¿de acuerdo? Porque sería únicamente la cola de la derecha. O sea, el p-valor siempre es construcción. Es el área de la zona crítica construida a partir del valor del estadístico de test. Y se construye unilateral o bilateralmente una cola o dos colas, dependiendo de cómo se ha tomado o cómo se hubiera tomado la decisión a través de los mecanismos de construcción de zonas críticas. Y el intervalo de confianza del 95% de la diferencia de medias, pues el 95% sería este de aquí. Que como podéis ver, el 0 no está. ¿Veis? El 0 no está. Por lo tanto, es una forma equivalente de tomar una decisión en estadística, hacerlo mediante un intervalo de confianza. ¿De acuerdo? El contraste de hipótesis me proporciona el p-valor y el intervalo de confianza me da, bueno, eso, un intervalo de confianza de dónde debe estar el valor que estimaría el valor de esta diferencia muestral. La diferencia muestral es un estimador, ¿no?, de la diferencia poblacional. De la diferencia poblacional. Yo tengo una diferencia muestral, que es 9,4. Debe haber una diferencia poblacional que desconozco. Bueno, este estimador, en la medida que va aumentando el tamaño de muestra, se va haciendo progresivamente más estrecho, más estrecho, más estrecho, como hemos visto al principio de la lección, se va haciendo cada vez más estrecho en la medida que voy aumentando el tamaño de muestra y, por lo tanto, puedo ir construyendo intervalos progresivamente más estrechos, más estrechos, más estrechos. Y esto es lo interesante, ¿eh? La posibilidad de hacer este procedimiento de encontrar intervalos progresivamente más estrechos. Y a la hora de decidir, hay que ver si el valor de la población, de la hipótesis nula, el valor poblacional que yo afirmo en la hipótesis nula, en este caso, que la diferencia es cero, sí está dentro. Y como no está dentro, quiere decir que es razonable rechazar esta hipótesis y quedarse con la alternativa que dice que la diferencia del antes menos el después no es cero, ¿eh? ¿De acuerdo? Y en este caso es positiva la diferencia porque la diferencia, el estimador es positivo y es del orden de 9,4. Ahora bien, con un 95%, esta diferencia a nivel poblacional estaría entre 5,42 y 13,38. Un intervalo muy amplio porque es un tamaño de muestra pequeño. Si esto lo hubiéramos hecho con un tamaño de muestra más grande, este raíz de 10 en lugar de ser raíz de 10 sería un valor mucho más grande y evidentemente este cociente sería más pequeño y este también y este intervalo sería mucho más estrecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto dejamos este test. Hemos visto los cuatro tests de la TED Student, sus versiones diferentes y en el próximo vídeo continuaremos con más técnicas estadísticas, con más contrastes de hipótesis, con más procedimientos de decisión estadística. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias.